Oh, Alí, te has despojado ya del manto de la tierra, del manto del dolor, del manto que nublaba la visión de las cosas. ¿A dónde vas, Alí? Amárrame a este viento de naufragios. No permanezcas ya tumbado en una cávila. No agarres el sudario prendido en la ciudad. Deja el oasis, espectro disfrazado. Asciende, asciende. Te sorto a que te marches, que subas poderoso con las piernas cruzadas sobre la nube amiga. Apártate de mí, que a veces te resultaba triste y silenciosa por no poder seguir el canto de sirena de tu hechizo y tu magia. Ya te has hecho de aire, ya te has hecho de luz, como los ángeles. Nos separa una línea donde no identifico ya tu voz. Abandona esta tierra que no te reconoce. Revestido de auras por el ignoto espacio, oh, qué jardín inmenso te circunda. Yo sola, con tu ausencia, me bebo los dos vasos de té sobre la alfombra. Y tú, por el Edén, te olvidaste de Al-Ándalus en tu nuevo vergel. Alí, sobre las aguas del miedo y la agonía, sobre las trabas del tiempo y sus errores, que ya no pueden producir más estragos. Alí, joven aún, mito, leyenda, melodía incompleta, grabado en tinta sobre el espacio abierto. Escanse a tu copa, como un rey, por el dolor que ahora pende sobre tu amiga.